¡Suscríbete! Ítems o algo que... ...robar. Hubo chocado un claptrap... ¡No, no avancen! ¿Quién les dijo que avanzaran? ¡Se van a matar! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no le dan seemed! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo están ahora! ¡No lo están viendo! ¡No, no lo están viendo. ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¿Esto qué? ¿Quién está llorando? Es un claptrap ¿No lo oyes? Por ahí anda el güey Hay que liberarlo Hay que ayudarlo, como ayudamos al primero No sean hojaldras con el claptrap Pero por ahí se oye, pero no sé dónde está todavía Ah, por allá, señor Por aquí se oye Sí, pero Hay que avanzar Ay, güey, este cabrón nivel 15 también Eso Pónganse lugares estrechos para que se los frieguen, eh Y no me dejen pasar Bebé, carajo, quítate No puedo aventar el bazucazo, amigo Me dejen esto Ay, cabrón Ay, cabrón Párenme el bebé Uh oh, alarma Con el demonio te paso a ti, amigo Me dejen Ay, cabrón Me dejen Se me van con una bazooka en la mano Por qué se me ponen enfrente Les encanta, tío Sobre todo a ti, bebé Calo Kuti en el universo que estemos Mi segunda oportunidad Cabrón Ay wey que pedo Digo que maten a los Quiten el escudo a los güeyes que tienen escudo Con las armas eléctricas y a ver cuando hacen caso Y el Goka Si pero no es tal Está allá atrás Matamos o que Armas 130 este revólver No tengo revólver Ay ay pásenle Déjenme salir por lo menos También te guardé Esta arma Goka la de asalto Que parece Rifle de francotirador Por eso Pero yo la tengo Ya no la traes ahí ni cuenta te diste La soltaste para Tus movimientos ni cuenta te diste Guaya Nunca lo voy a usar Ok Ok Goka vente acá arriba En chinga Desde aquí arriba Cúbrenos ¿Estás en posición? No Ah pues ya Ya se pasó el momento Que sigue avanzando Guajos Porque esos güeyes son nivel 5 que los pueden fregar No, 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 no. No, 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 no. No quiero fallas, cabrones. Bokan, no te metas desde allá, desde la rendija. No, 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 no. No, 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 no. No está el grande. No lo ves? No, 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 no. No, 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 no. Esto sí que es, Botín. Aquí ya somos más poderosos. Hubiéramos venido desde cuando tenía planes de venir aquí y les hubieran puesto una arrastrada que no se la cuenta. Ok. Ok. No. 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 No.